en este día de policía quiero a nombre del gobierno municipal reconocerles y agradecerles la tarea que hemos hecho en equipo en equipo porque a nosotros quienes formamos el cabito quienes formamos el ayuntamiento buscamos que con los recursos que existen y como buscar ser más tener mayor ingenio para sin afectar a los ciudadanos buscar ser más eficientes en el manejo de recursos buscar equipamiento ustedes se han dado cuenta del esfuerzo que hemos hecho en este primer año y no vamos a bajar la guardia en este segundo año seguiremos trabajando en infraestructura en capacitación, en equipamiento para que ustedes tengan personas preparadas, capacitadas y que podamos perfectamente hacer frente a la tarea que estoy seguro es la que más desean y tienen ustedes servir a esta comunidad cuidar y proteger perfecta la tarea esta es la która believable